Hola a todos, soy el maestro FIDE Maximiliano Pérez y les doy la bienvenida a una nueva edición de partidas de ataque. En esta ocasión vamos a ver un encuentro que se disputó en Nueva York en el año 1995 y que tenía como jugadores a Xabalop Alexander y Schlipperman Igor. La partida comienza con E4, E5 y ahora viene D4, que es básicamente la apertura del centro. E4, D4, D4, C6, D3, C6, C6, C3, C7. Bueno, la idea de esta apertura es bastante agresiva. Lo que intenta hacer el blanco es simplemente desarrollarse por D2 y luego jugar enroque largo para poder generar enroques opuestos y una posición bastante dinámica con múltiples ataques. Alfil C4, enroque corto, alfil D2, C6, enroque largo. Hasta ahora los dos contendientes vienen desarrollando tranquilamente. Caballo E5, viene alfil D3, alfil E6, F4 y ahora el negro juega caballo C4. Bueno, el blanco simplemente juega alfil C4, alfil C4 y prosigue con su desarrollo. Tiene C6 y ahora viene el caballo D4, torre D8, una jugada interesante que intenta poner la torre atacando rayos X sobre la dama. Entonces el blanco la corre y lleva otra pista al ataque, ¿no? Ya la dama empieza a apuntar hacia G7. El caballo puede sacar a D5 y la amenaza puede ser bastante peligrosa, ¿no? Vino alfil F8 cubriendo dicha casilla y el blanco trae la última pieza que falta desarrollar al centro, torre H, E1. Bueno, aquí el negro juega a Dama C7, que lo cual es una jugada que particularmente no me gustó demasiado. Luego de una partida vamos a ver que la dama se vuelve a mover, así que no está ubicada en la mejor casilla. Y analizando la partida encontré una jugada muy interesante que es B5, que aparte se emparenta básicamente con el concepto clásico que existe en las posiciones. Cuando jugamos en roques opuestos lo más importante es llegar primero que al rival en el ataque. Entonces el negro, cuando da más C7, está faltando a este concepto y está jugando bastante pasivo. Por ejemplo, veamos, B5, caballo por C6, sería la reacción natural, viene Dama C7. Por ejemplo, si E5, D5, caballo por E5, torre C8. Fíjense como el negro ahora es el que está tomando la iniciativa, mientras que el ataque de blanco quedó en la nada. Caballo por C4, Dama por, y a B3 existe una alternativa bastante interesante que es torre AB8. Si por ejemplo me come la dama, filpul jaque, rey, jaque, rey, y el negro consigue jaque perpetuo. Esto es una variante nomás, la posición es muy compleja y hay mucho juego en la posición. A caballo por Dama por B3 simplemente podrá jugar a dar fila 3 jaque y capaz que retroceder y la partida continúa. Pero está bueno ver este tipo de variantes para darse cuenta que la posición tiene recursos. Si por ejemplo el blanco llega a jugar B3, existe la jugada intermedia B4, que es muy fuerte. Por ejemplo, caballo por C6, Dama B6, caballo por B4, Dama por. Podría venir E5, D por E5, F por E5, y caballo D7. Caballo D4, Dama 3 jaque, rey B1, al fil D5, y el negro tiene ventaja. B5 es la jugada natural que busca contrajuego en el flanco de Dama y quiere iniciar el ataque lo más rápidamente posible. Dama C7 en cambio es una jugada dosa porque fíjense, ahora el blanco juega B3, que es muy buena, y ahora no existe el golpe de B4. Entonces el alfil tiene que decidir hacia dónde ir y de las dos maneras va a tener una posición pasiva en donde el blanco va a poder aprovechar para iniciar su ataque. En la partida viene alfil A6, pero si por ejemplo se llevara a E6, el blanco tendría la posibilidad de ganar un tiempo con F5, alfil C8 y alfil G5. Si por ejemplo caballo D7, F6. Y a G6, caballo F5. Fíjense cómo las piezas blancas entran todas, ¿no? Caballo E5, alfil H6, y después alfil por H6 jaque, caballo por jaque, rey y H4, el ataque de blanco es muy fuerte. Es por esto que el negro decide jugar alfil A6. El problema de esta jugada es que deja alfil bastante fuera de juego. El blanco suma una pieza más al ataque con caballo F5, Dama D7, y ahora una muy buena jugada que es Dama G5. Evitando la amenaza del negro, ¿no? Que era caballo por E4. La amenaza acá era jugar caballo por E4. Y luego de caballo por Dama por F5, ¿no? Esta era una posible amenaza. Con Dama G5 evito todo tipo de temas. Y aparte también despejo la tercera fila para la torre, ¿no? Torre 6, torre 3. Fíjense cómo el blanco va acercando las piezas lentamente, pero cada vez va extrayendo más. Y la posición de negro se empieza a tornar bastante complicada. Aquí vino el rey H8, que es una jugada dudosa, por el hecho de que en ningún momento el negro empieza el contrajuego. La jugada acá era B5, muy interesante. Y después, por ejemplo, 5, peón por, torre por, torre D8 y rey B1. El blanco tiene una leve ventaja, pero la posición es bastante compleja. No se sabe bien cómo va a terminar la partida. En cambio, después de rey H8, el gran problema es que el blanco simplemente pasa la torre y el ataque ya es bastante fuerte. Vino torre D8, que es una jugada mala. Pero que parecía, en cierta manera, bastante natural. Caballo G8 parecería que era la única manera de poder intentar aguantar la posición. Pero después de G4, H6, alfil E3, D5, dama H4. El ataque es bastante poderoso. Por ejemplo, si el negro intentara contraatacar, viene G5. Y la posición del negro es bastante mala, ¿no? Bien, entonces, rey H8, torre H3, y acá torre A8. Alfil E3 jugó el blanco, que parece bastante interesante, porque intenta llevar el alfil al ataque por D4. Sin embargo, existió otra opción que era dama H4, que parece bastante buena. Si por ejemplo, D5, E5, y aga H6, caballo por H6, G por H6 y F5. Y el blanco está ganando por ataque, ¿no? Por el tema de que amenaza la torre o alfil por H6. Pero bueno, torre A8, alfil E3, caballo G8, alfil D4. Fíjense, nuevamente, como el blanco lleva todas las piezas al ataque. Empieza a haber amenazas como alfil por G7, jaque. Torre G6, dama H4, amenazando mate, H6, G4. Tratando de rupturar contra el enroque enemigo, ¿no? Alfil E7, G5, dama E6, caballo por G7. El blanco inicia una muy linda combinación, que va a definir básicamente la partida. Torre por F5, jugada importante que desvía a la dama de la defensa. Dama D7, y ahora lo que se esperaba era un alfil por G7 tranquilo, pero sin embargo viene G por H6. Una jugada fantástica que sacrifica a la dama, pero que deja a todas las piezas blancas atacando, y al negro en una posición bastante mala. Alfil por H4, H por G7, jaque. Rey H7, torre por. Caballo H6 única, y ahora vino torre G1. Era interesante otra continuación alfil E3, aunque un poco más compleja. Si Rey por G7, torre G1, y única jugada jugar caballo G4. ¿Por qué? Porque si por ejemplo Rey F8, viene F6, esta jugada intermedia es mortal, porque si caballo se quiere retirar, ahí mata al fondo. Entonces, caballo G4 sería única, torre por, Rey F6, jaque, Rey E5, jaque, Rey D4, y luego de torre por, dama por, alfil por, el blanco tiene ventaja decisiva. ¿Por qué sucede esto? Porque si por ejemplo Rey por C3 comiendo el caballo, viene E5, y el mate en B4 es inevitable. Entonces, si no se puede comer el caballo, el blanco ya posee PES además. Bueno, pero la continuación de la partida, igualmente es bastante interesante, que es torre G1, el negro juega torre G8, y ahora el blanco juega alfil F6. Esta jugada es bastante fina y buena, y decide básicamente la partida, porque no se puede evitar la siguiente amenaza que va a ejecutar el blanco. D5, y ahora torre por H6. Luego de torre por H6, la partida está perdida, porque después, de hecho el negro abandona, porque después de Rey por H6, viene torre G4, y el mate es inevitable. Acá es cuando entendemos, el movimiento alfil F6, de la anterior jugada. Bueno, una partida bastante interesante, en donde el blanco, desarrolló un ataque, muy fuerte, gracias a que el rival, no contraatacó, cuando estábamos jugando, enroques opuestos. Es importante, cuando jugamos enroques opuestos, intentar contraatacar, no quedarnos pasivos, porque nos puede llegar a pasar, este tipo de cosas. Bueno, si te gustó la partida, podés suscribirte a mi canal, también podés agregarme a las redes sociales, como Facebook o Twitter, o a la plataforma de VUO21, en la parte de foros, las cuales van a estar abajo, en la descripción de este video. Desde ya, muchas gracias. Gracias. Gracias.